En la Copa Colombia, Independiente Santa Fe le volvió a ganar a la equidad seguros. Venía de meterle cuatro el fin de semana pasado por la liga y ayer solo le bastó con esta anotación de Wilson Morelos para superar al verde asegurador. Los juegos de vuelta se disputarán el próximo miércoles.